Primero agradecer el trabajo de bomberos voluntarios, de Brachat, por todo el apoyo que están haciendo al hermano departamento de Santa Cruz. Hay que recordar que cuando Tarija lo ha necesitado, Santa Cruz también ha sido solidario con nuestro departamento. Por eso convocamos a que también la población pueda realizar el apoyo correspondiente y nosotros como gobernación anunciamos que también vamos a trabajar para poder llegar con apoyo al departamento de Santa Cruz. Quiero además comunicarles que acabo de hablar con el gobernador de Jujuy y el gobernador de Jujuy ha dispuesto un helicóptero y un avión hidrante que estarían listos junto a un equipo operativo para ser trasladados en las próximas horas al departamento de Santa Cruz. Estamos esperando hablar con el gobernador Costas, hemos tomado contacto con su equipo inmediato y esperamos hablar con el gobernador Costas para poder operar de manera inmediata el traslado de esta ayuda y poder contribuir de manera efectiva al combate de los incendios forestales en el departamento de Santa Cruz. Quiero además anunciar que estamos en emergencia, estamos en alerta, estamos trabajando también para que a nivel departamental podamos actuar ante cualquier situación porque Tarija no está libre de sufrir una situación como la que vive Santa Cruz. Hoy la prioridad es la chiquitanía, hoy estamos movilizados por la chiquitanía como la chiquitanía, como Santa Cruz se movilizó por Tarija. Hoy estamos gestionando ayuda de provincias hermanas como la de Jujuy, como en el pasado Jujuy apoyó a Tarija y con la solidaridad tratando de llegar de manera efectiva a apoyar a nuestros hermanos de Santa Cruz. La salida de nuestros bomberos ha sido muy oportuna, han llegado a Santa Cruz, han coordinado con la gobernación e inmediatamente se han dirigido a San Ignacio de Velasco. En San Ignacio de Velasco no tenían experiencia en materia de combate al fuego. Importante mencionar que el alcalde de San Ignacio de Velasque ha nombrado como jefe operativo a Carlos Guzmán del grupo de los Caballeros del Fuego y también ha designado como jefe operativo de campo a Yacaró Estrada, que es el comandante de Brachat. Y también el compañero Ember Montellano ha sido nombrado como jefe del gabinete de crisis. Eso es importante mencionar porque ese es el aporte cualitativo que está haciendo Tarija al combate al fuego. De igual manera es importante mencionar que no se encuentran en San Ignacio, sino a 100 kilómetros de San Ignacio en la localidad de Pailitas. Ahí están dirigiendo y combatiendo también directamente el tema del fuego que está incontrolable. Se han iniciado, hemos iniciado una campaña de recolección de fondos principalmente para poder adquirir equipamiento exclusivo y específico para los bomberos forestales que han ido a la ciudad de Santa Cruz. Entonces estamos recurriendo a la solidaridad del pueblo de Tarija, que puedan colaborarnos. Centavo a centavo se va a conseguir el objetivo. En estos momentos nuestros compañeros están recorriendo las calles de Tarija de aquí del centro con las latitas para recolectar su aporte. De la misma manera los que deseen pueden hacerlo llegar a nuestros puntos de acopio. Uno es en el cuartel de los bomberos voluntarios en la avenida Circunvalación, a la altura del barrio Los Chapacos, justo al lado de la EPI Los Chapacos. El segundo punto de acopio es en América Printer, que está aquí en la calle Sucre, frente al patio del Cabildo. Y el tercer punto de acopio es en la calle Junín, frente a J.B. Jim. Es un estudio jurídico de abogados. De la misma manera ahí pueden hacerlo. Gracias en primer lugar al gobierno municipal de Santa Cruz, al ingeniero Percy Fernández, a la presidenta del consejo de J.B. Sosa y a todos los concejales quienes están ahora acá presentes en nuestro municipio. Gracias por esa solidaridad a los pueblos chiquitanos, en especial a nuestro municipio, San Ignacio de Velasco, que está llegando a una contingencia de logística. Me siento muy agradecida y complacida por la visita de los concejales de Santa Cruz, que han venido en nombre del gobierno municipal de Santa Cruz, a darnos esta gran ayuda que ahora la estamos necesitando. La representación del gobierno municipal de Santa Cruz de la Sierra, y de acuerdo al convenio que hemos firmado entre hermanos municipios, hemos traído algunas vituallas, tenemos medicamentos, comida para el municipio, para poder fortalecer hoy día más todo este trabajo del despliegue que se está desarrollando en todo este desastre que se está desenvolviendo en este aumento en este municipio. La comitiva que ha llegado hasta San Ignacio, justamente con tres concejales de Santa Cruz de la Sierra, llegamos acá a San Ignacio justamente trayendo ayuda solicitada por el alcalde Moisés Salses, alcalde de San Ignacio, en apoyo a la población sufrida, que está padeciendo acá en este municipio. Hemos hecho presente aquí en el municipio de San Ignacio de Velasco, para coordinar con el alcalde municipal, con los concejales del municipio, hemos hecho llegar un camión repleto de ayuda humanitaria, que ha sido recaudado a la cabeza del alcalde municipal, Percy Fernández, la presidenta del consejo municipal, Angélica Sosa, y por supuesto todos nosotros los concejales que nos hemos puesto la camiseta chiquitana, a pedido del alcalde municipal, hemos sancionado una ley, hemos declarado emergencia, y todos nos ponemos la camiseta de los chiquitanos. La gobernación de Santa Cruz, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, ha desplegado una avanzada técnica para atender los casos referidos a la fauna silvestre afectada por los incendios forestales. Hoy por hoy estamos en las primeras etapas de levantamiento de datos y lectura sobre el escenario, que van a delinear las estrategias que en pocas horas pretendemos implementar ya de manera efectiva para poder salvaguardar el patrimonio de todos los guirianos que son los animales silvestres. ¿Se tiene que pedir que instalar centros de refugios? Exactamente, ya con el municipio hemos hecho un posible listado tentativo de los lugares donde probablemente podamos instalar los refugios temporales, que son las figuras reglamentarias que estipula la normativa para atender a los animales víctimas de este tipo de desastres. ¿Alguna línea telefónica donde la población pueda comunicarse en realidad? ¿Dar información a los animales recortados? Solo para casos de animales afectados por incendios forestales en esta zona de la Chiquitanía pueden contactarse vía WhatsApp al 726-611-159 para informarnos respecto a avestamientos, estados de afectación y lugares donde puedan haber sido observados fauna víctima de los incendios forestales. ¿Los veterinarios también que puedan sumarse a la campaña más invitados a ser participantes? La población en sí, grupos de profesionales, grupos de voluntarios están invitados a sumarse de la forma que ellos puedan para que en función de ese esfuerzo en conjunto el efecto sobre paliar esta problemática pueda ser más efectivo. Gracias. 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 Gracias.